Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Literatas, literatos, literates, literatis, literax, literarrobas. Bueno, vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de literatura y sociedad, lo cual son cosas muy interesantes, y cuando uno mezcla literatura con la sociedad o con la sociedad de literatura, lo que tiene son libros. A ver, la literatura, como las creencias religiosas o los sistemas de leyes, son parte integrante de la cultura de un pueblo, de una etnia o de un grupo social. Esta introducción, este camino que se abre, este pasillo en el laberinto, nos llevará, esperamos, lejos, muy lejos, y que podamos hacer, mientras leemos libros o pensamos sobre ellos, viajes interiores. Se puede viajar, aún en el laberinto. Las diferencias entre las literaturas son diferencias de modos y de estilos de vida de un país a otro. No es lo mismo la literatura, por ejemplo, que podamos encontrar en Burkina Faso, que es la literatura que podamos encontrar en el estado de Delaware. Pero, sin embargo, ambas son literaturas, ambas son creaciones. Hay literatura que está destinada a un consumo popular, u otros que están más dirigidos a la élite supuestamente erudita de una nación. Por eso, los temas, los problemas, las ideas, el trabajo del escritor, emerge de las actividades y de los grupos sociales en los cuales escribe. No hay un escritor que escriba en un lugar que no existe, aunque muchos lo piensen. Quizás aquellos que más se puedan acercar a un lugar inodoro, incoloro e insípido sería la literatura científica, pero es ciencia. Ya no es una trama en la cual el molibdeno se da de patadas con el hierro mientras el cobre observa. Es decir, la literatura científica no es literatura, son libros de ciencia. A contrario a Senzu, el Martín Fierro es un producto del conocimiento de la vida del gaucho y de sus problemas, de la situación histórica de la Argentina del momento, que también está descrito por un gaucho, José Hernández, que era un gaucho acomodado, pero gaucho al fin. También oficial del Ejército Federal. Es una obra que representa un determinado momento. Un ejemplo de alguna literatura incolora, inolora e insípida, que no sería científica, podría ser la cautiva de Esteban Echeverría, que se quiso una epopeya del desierto, una cosa trasladar el romanticismo de Víctor Hugo o de Chateaubriand en Francia a estas pampas, y que solo queda en un olvidable intento para transponer asuntos de otras épocas y de otros países en otro contexto. ¿Quién conoce la cautiva de Echeverría? Poca gente. ¿Quién conoce el Martín Fierro? Un poco más. Eso no significa que no se pueda escribir, justamente la literatura también es viajar, es viajar para el que la lee, pero también es viajar para el que la escribe. Eso no significa, digo, que no pueda haber gente con un talento extremo, como Emilio Salgari, que nos lleva a conocer las aventuras del tigre de Montpracén, Sandocan, de su amigo Yáñez, del mundo de aventuras de Sarawak, y Emilio Salgari no llegó más allá de la panadería de la vuelta de su casa. Habló de un mundo que no conocía, pero supo embebirse de ese mundo tal que nos propone una de las ficciones de aventura más lindas que uno pueda conocer. Eso es talento. ¿Cómo pegarle con los tres dedos del pie a la pelota, no? Entonces, el sistema social, la organización económica, el régimen político, las ideas predominantes, el sentido del pasado, la percepción del futuro, las aspiraciones individuales, los mitos colectivos, la relación con la realidad concreta, todo eso pasa, atraviesa al escritor. No saberlo es equivocarse. Para el que lee, y no estar consciente de ello, para el que escribe, bueno, nos da literatura de baja estofa. No hay momento de la vida social que no impacte en la literatura. También hay que hacer la parte de las cosas, porque si todo es sociedad, entonces la literatura podría quedar reducida a mera estadística. Y tiene que haber una novela, tiene que haber un escenario, una trama, personajes. Entonces hay un problema de fondo y de forma, que no se resuelve, sino que es una dinámica siempre inestable. Otros autores, otros críticos, como Sainte-Beuve, en Francia, a fin del siglo XIX, sostenía que la vida del escritor explicaba la obra. E insistió con ese sansonete muchísimo tiempo, lo cual evidentemente es falso, porque la obra, una vez escrita, ya tiene vida propia. Cuántas veces hemos escuchado confesiones de escritores que han tenido que matar personajes, porque ya se le iban de las manos. El personaje ya decidía por sí mismo. Era como ese cuadro con el tigre del aduanero Rousseau, que el aduanero, ya pasado un poquito de absenta, creyó que lo que estaba pintando cobraba vida, y que el tigre lo iba a atacar y salió corriendo por el jardín. Entonces, los escritores también tienen que tener alguna distancia con sus propios personajes, o si no, se les independizan y empiezan a hacer lo que quieren con la novedad. En estas charlas de literatura, que por supuesto serán de literatura francesa, vamos a tratar de guiarnos por una metodología que propuso Max Lerner en los años 20-30. Max Lerner era un crítico literario, un escritor, pero sobre todo es conocido por escribirle los discursos a Franklin Delano Roosevelt. Ketul, Max Lerner, también al servicio de su gobierno, logró descubrir una red de espías nazis en Estados Unidos por el modo en que escribían. Los espías en general se comunican por los diarios, con avisos, etcétera, pero por la construcción de las frases. El tipo se dio cuenta de que ahí había nazi encerrado. Entonces, de algún modo también, nos confirma el amigo Max Lerner que el lenguaje es la casa del ser. Max Lerner plantea diferentes contradicciones, tres pares de contradicciones que estructuran toda obra literaria. En una obra literaria, en un libro, dice Max Lerner, tiene que haber nacimiento y muerte, amor y celos, conflicto individual y experiencia colectiva. Y vamos a ver, a lo largo de las obras que analicemos, cómo se da esta cuestión de nacimiento y muerte, amor y celos, conflicto individual y experiencia colectiva, sabiendo que nacimiento y muerte puede ser nacimiento y muerte no solo de una persona, sino de neudea, de un sentimiento, o amor y celos, amor e vol dir jelosia, lo sabremos pronto. Entonces, vamos a tratar de adentrarnos en esta cuestión de literatura y sociedad a través de diferentes textos que marcan la obra, marcan la producción artística, y, de algún modo, también que nos sirva a nosotros este viaje para ver qué tipo de literatura hace nuestra sociedad. Por ejemplo, hemos hablado de el de... Picón hablaba de la amistad entre Javier Millet y Elon Musk y ahí tenemos una relación peligrosa. Las Relaciones Peligrosas es un libro escrito a fin del siglo XVIII por el señor Cloderos de Laclos. El señor Cloderos de Laclos era un oficial del ejército francés. Es más, es el inventor de la carga hueca que es el... que el obús en realidad no esté lleno de acero, sino que esté lleno de aire, vacío, de modo tal de producir muchísimo más daño. Eso se sigue usando el día de hoy. Pero Cloderos de Laclos nos introduce en la sociedad, en una sociedad francesa donde todo está guiado por el libertinaje. Libertad en las calles y vertinaje en las alcobas, que así debe ser. Pero es también el momento de la oración francesa, el momento previo. Hay una muy buena película, la de Stephen Frears, Las Relaciones Peligrosas, y hay otra Valmont, que está dirigida por Milo Forman. Vale la pena verlas, porque está bien hecha sobre todo para mí la de Stephen Frears, donde está John Malkovich. Y ahí vemos cómo a los nobles les correspondía la dedicación a los asuntos políticos y militares, a los plebeyos ricos el comercio, a los pobres el trabajo en los campos, de la nobleza y de la iglesia, y al clero, que tenía que velar por todos. Pero es ahí donde el deseo, donde Claudio de Olaclos pone en escena el deseo, y el deseo entre dos libertinos importantes, personas cultas, el señor de Balmont y la señora de Mertey, que ya nació una pareja abierta, podríamos decir, como se dice hoy, o poliamor, que en su decadencia moral, Madame de Mertey le apuesta al Visconde de Balmont si puede seducir a la presidenta de Turbel, que es la señora, una señora esposa de un juez probo, y muy devota y muy leal y fiel esta señora. Entonces, toma la apuesta. Entonces, realmente, es el ataque del vicio a la virtud. Y tiene esta novela, Las Relaciones Peligrosas, la característica de ser una novela epistolar. Es decir, nos vamos enterando de lo que sucede por una carta, que es de Balmont a un amigo, que es de Mertey a otra amiga, y entonces, a partir de ahí, vamos viendo cómo se van sucediendo los acontecimientos y cómo esto va pasando de una pasión o de una apuesta chavacana entre Balmont y Mertey a un patos, a una enfermedad. Y entonces, por supuesto, Balmont nos describe toda la metodología de la seducción. Entonces, no es sólo el consumo del momento carnal, sino el modo en el cual se conquista el alma de la víctima. elementos en apariencia dispersos, pero llevados por un deseo, pero por un deseo no, un deseo de amor genuino, verdadero, sino también por un goce oscuro. Vanidad, deseo, vanidad contra vanidad, deseo contra deseo. En fin, es una novela complicada en el sentido de los temas que toca porque hace a la vanidad de las personas. ¿Se podría decir que triunfa el amor? No lo sabemos, tampoco vamos a spoilear. Digamos así, para terminar, que el amigo Estendal, que vivía en Grenoble, de chico, iba a ver a una señora, una señora mayor que era muy simpática y muy buena con él y le daba bombones y jugaba y después se enteró que esa señora había sido el modelo de Madame de Mertoy en las relaciones peligrosas. Así que ya vemos, según las épocas también, las personas pueden cambiar, en este caso, para ser una abuelita feliz. Seguiremos hablando de literatura, de la vida y de esas cosas que tanto nos gustan. Muchas gracias.